En Nueva York, una serie de apuñalamientos en el metro de la ciudad dejó al menos cinco heridos este fin de semana. En los primeros cuatro meses de este año se han registrado 132 ataques en comparación con los 110 que hubo en el mismo periodo, pero del año 2020. Este incremento preocupa sobre todo a los más de tres millones de usuarios que diariamente viajan por el metro. Carla Mezola nos habla de los últimos incidentes, pero también de las recomendaciones de los expertos para mantenerse a salvo. La violencia en el metro de Nueva York parece no tener fin. Al menos cinco personas fueron apuñaladas en incidentes separados en Manhattan y Brooklyn en menos de 24 horas. Uno de ellos perdió la vida. El último ocurrió el domingo por la tarde en esta concurrida estación en Downtown. Una joven de 28 años fue apuñalada en la pierna, pero 15 minutos antes, otras dos mujeres, una de ellas hispana, resultaron heridas de la misma manera en otras estaciones diferentes. Autoridades dieron a conocer hoy la foto del sospechoso que podría estar relacionado a esos tres casos. Pasajeros salen de nuevo con temor a sus trabajos. Con una situación así nadie se siente seguro. Estoy muy alerta a todo lo que está pasando. Tengo hijas también. En la estación Union Square, la madrugada del sábado, un hombre identificado como Tabor Silver, de 32 años, murió apuñalado en el tren 4, mientras que otra víctima en Brooklyn fue cortado en el torso el domingo en medio de una disputa. Estos incidentes se suman a una larga lista de agresiones en el metro. Tan solo este 2023, la policía realizó un 60% más de arrestos en comparación con el 2022 de personas que llevaban un arma punzoportante con ellos. Milagros dice sentirse vulnerable ante la inseguridad en el metro, donde además no cesan los empujones aleatorios a las vías que han ocasionado muertes y hospitalizaciones de personas inocentes. Uno anda en la calle, que sale de su casa y no sabe si vuelve. A pesar que el alcalde de la ciudad aumentó el número de agentes en las estaciones, la situación parece no mejorar. Protegerse de ataques no provocados puede ser difícil. Recomiendan estar atentos. Con las nuevas leyes, los nuevos fiscales, etcétera, no es tan fácil. En lo que llaman en inglés catch and release, que la policía arresta a alguien y las cortes lo dejan soltar. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.